Ya eres un entrenador Pokémon y ahora debes enfrentarte a los entrenadores más poderosos repartidos en la región de Alola, donde vivirás tu emocionante aventura. Tu arma secreta, tu Pokédex, el dispositivo con el que registrarás toda la información de todos los Pokémon que encuentres por tu región y así decidir cuáles de ellos se unirán a tu equipo. Hay cientos de Pokémon diferentes. ¿Serás capaz de reunirlos a todos? ¿Encontrarás a los misteriosos Pokémon legendarios? Pokémon Sol y Pokémon Luna, a la venta el 23 de noviembre. Ya puedes reservarlo y llevarte gratis este manga exclusivo en Amazon.